la tirada virtual observan las diferentes opciones las diferentes posibilidades hay que elegir y la sincronicidad del universo la llevará o lo llevará a la respuesta del momento presente básicamente focalizado más que nada en las mujeres que consultan aunque de todas formas ampliaremos con más tiradas virtuales a su debido tiempo espero que disfruten y compartan esta nueva forma de tarot online y y y Gracias.